Baby, won't you love me, say, I wanna have happier dreams Baby, won't you love me, say, I wanna see Parte de la puerta mía, es que se nota mi respeto Tú tan en el bloque propeto, mala mía, si te llevo luz en esto No me duermo, joseo, es que tanto pa' mí La envidia no se para, dice que no hay, te saluda Sé lo que se mueve y sí, esto se vive, aquí esto se dispara No te moviste, te dieron la para, no se comparen, no tienen el nombre El respeto aquí no se regala, yo lo intenta, pero no pueden Cuando vienen ya yo retiré, si un atajo lo baqué Y no me pueden joder Una excusa, te damos tuza, a las viejas les cumplo la chusa No digo cómo son los negocios, todo lo que yo tengo lo oseo Mira dónde estoy y no me las creo, tantas bendiciones y no me las creo Estamos domingo en modo deteteo, las tienen que dar porque tengo ese teo Están buscando, no van a encontrarme, no saben en dónde yo paro Nunca tengo ubicación, esto yo lo hago por la ambición En la cuenta yo quiero ver un millón, quiero que los míos ganen conmigo Siempre y cuando no sean falsos, mis talentos los resaltos Me subestiman, cambios, les queman, me convocan y todos estos se llenan, yeah Nos llevan el sistema, los tiros no comparen, no somos iguales Somos el dream team, ustedes son unos pales No se comparen, yo hago los metales, yo no me enfade En el estudio tenemos unos backwards, como Travis tenemos unos cactus, mmm Uno ni un padre no quiero contacto, no de evidencia como la saco Teniendo en banda que la pista la rompo, yeah Yo tengo un dream for gone, yo soy leyenda, young Esto se vive, aquí todo se dispara, no te moviste, te dieron la para No se comparen, no tienen el nombre, respeto aquí no se regala Ella lo intenta, pero no pueden, cuando vienen ya yo retiré Si uno está jolo, ¿a qué? Y no me pueden joder Tengo excusas, te damos tusas, a las viejas les compro las chuzas, mmm No digo cómo son los negocios, todo lo que yo tengo los ceos Mira dónde estoy y no me las creo, está esta bendición ahí, no me las creo Estamos domingo, modo de teteo, las tienen que dar porque tengo ese teo Oh, yeah, uptown Ay, yeah Ah, ah ¡No, no, 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 no!